después de tanto tiempo y ahora voy a empezar a subir vídeos hola buenas tardes, noches, días, abogadas, no sé, no sé, lava, lava la ropa este vamos a ver otro vídeo de Genelosky Beers realmente pensé que no iba a volver pero volvió y ahora con la segunda parte damos un curro más así que empecemos chicos solamente para avisarles que ya tengo canal secundario bueno chicos pues ya estamos aquí en el vídeo de Among Us Remastered última parte me alegra que no llevará tantas partes pero no voy a estar solo miren a quién tenemos aquí muy buenas tardes señoritas y señores Ricardo, él es el nuevo, él es el prota, él es nuestro compadre así podría decirse yo soy el guerrero dragón y hoy en día pues solamente quise dar este pequeño para que ya al fin fuera canon después de tanto tiempo porque cierta persona se le olvida hacerlo canon cállate cállate el fin es que Imposter Black al fin ya le va a dar un uso a Calamardo pero luego lo verán así que comenzamos con el vídeo ya puedes retirarte Calamardo muchísimas gracias qué raro eso fue cómo te voy yo no puede sanar tanto de mi parte pero apenas descubrí que esta canción es del Prestar de Geometry Dash pero qué imbécil no diré nada no diré nada no diré nada quiero que se den cuenta ustedes no diré nada mi hija lo sé en la esquina no diré nada no diré nada bueno sigamos bueno eso es calor realista más bien bueno y el resto qué bueno hay que hacer lo demás lo propio muy bien que me que por ejemplo empezar a limpiar yo toda la nave que desgracia como que desgracia es el mejor trabajo es el más relajante más que sea jardinero obviamente yo voy a limpiar los cristales y yo voy a hacer una sopa este y si sopa hay un meme voy a ponerlo bueno no voy a poner solo voy a poner una pequeña parte de él porque es bien largo hay un meme de la sopa la verdad está muy bueno vayan a verlo de la sopa me encanta la sopa yo voy a chambear voy a querer entender que dijiste que vas a hacer tu tarea este muchacho me llena de orgullo de limpiar los ductos no no entiendo con game amigos es literalmente no sé por qué le puse esta tarea no es inservible él en esa tarea tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho bueno no sé y además tienes opción realmente yo no creo que él sea el impostor es muy poco probable el leyes era el mayor otra vez hay que cerrarle los ojos típico sí obviamente espero que no se maten luego que hace muy desesperado vamos a ver la anciana que pasa tengo miedo pero que imbécil ufff hola que paso este se supone que voy a hacer una sopa no lo siento no puedo ayudarte uff por que no estoy buscando sopa este es el meme de la sopa que querías verdad que meme ufff 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 no lo hicieron nooo fuimos timbados timbados embaucados fuimos embarajeñados esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo no sé si querías que hicieramos meme de la boca que meme ufff ufff poco no me estoy volviendo viejo no me acuerdo de las cosas y tu decías que no eras viejo eh tu decías esto no era parte del trato y no me sorprende porque siento leer mis tareas otra vez a ver lea donde estaban ahhh decepcionante literalmente hola soy verde y estoy jugando FNAF 1 noo no es cierto es el 3 me robaste mi lugar ahora está a un lado bueno quien quiere ver el gameplay de naranjito completo esta el link en la descripcion bueno no es cierto ni siquiera esta editado eeeh no es cierto si lo voy a hacer créeme ok ok vamos a jugar 1 2 3 para quien ver los gameplays de FNAF esta en el canal de naranjito ose lo hermoso aqui podemos ver que en la esquina nos deja hollywood juega FNAF pero no lo vamos a ver hasta otro video nooo 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 no si si te puedo si te puedo si te puedo si te puedo que recta ah si es cierto de por si ya perdiste se atrapó no se que dijo pero miente chino verde por que me distra- ay no puede ser el nab 3 mas que mas que miedo es mas fastidioso la verdad las cosas como son eeeh es mi culpa ahora de reparar el reactor corran corran no espera no espera yo por nada del mundo me voy allá esta oscuro esta no importa si no activamos el reactor nos morimos todos vamos ese es el peor reactor que he visto en mi vida bueno como te tengo que reparar si no te vamos a morir que rayos es eso morir muy bien ya quedo problema resuelto sencillito no? no es necesario poner el sonido de la tarea mas bien y ya? no? 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 no se para ya me mori no se para ya me mori probablemente si prefiero eso que? 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 no? si ahora si que el oscubir se acorde de poner este sonido porque este si da mas miedo que el otro dónde esta ven? si es de cángster de cángster alo ese no lo dejó razonable poner una imagen en ese color y luego ya el boton de emergencia la copia incriminaste cerdito no es cierta eres un grandísimo estúpido a los te pasó lo mismo que en el anterior es el impostor pero en las mismas otras cuáles y no soy que un refresco de piña te tomas un refresco de piña no quiero ganar que quiero que me das un auto un auto y me dejas conducirla aunque no lo parezca taja lo le gustan los autos no sé por qué no hace cualquier cosa menos rayar su auto sin restricciones ni nada de policía seguro que tienen me está bien yo solo voy yo si quieren si no quieren disfrutar bueno queremos disfrutar como la sacarlo por un barranco se es lo más divertido yo también ven anciana vámonos vamos a irme o vamos y mi esco bueno y creo que para mejores transiciones generos si es otro dato que te puedo dar es que pongas así no sé un pantallazo verde bueno así como yo le hago hazla así te va que puede funcionar y aquí nos vamos adiós carlos no pero no terminado de limpiar pero si no pues él va a ganar junto con nosotros impostor entonces la sienta carlos no quiero irme ven calamardo te has superado a ti mismo fue lo más divertido que era y por algo cerdito con que no está bien cuadrado ahí tienen que hacerle más así déjenlo es un juego bueno ya lo especificó scott cautón en sin su en sus páginas en la página de steam ya había comentado mucho de fnaf y pues ya sabemos mucho de las razones raras nos vemos verde no es cierto yo juego bueno todavía quedan dos impostores supongo bueno entonces supongo que siguieron a todas sus tareas ya dice que sí exactamente pero lo que me emociona además es cumplir mi tarea final y secreta lo bueno es que nadie lee los subtítulos ese compa ya está muerto no más no le han avisado tarea final y secreta te crees que soy tonto tiene razón hasta este book no entiendo los subtítulos porque no hay subtítulos mire hay que hacer esto naranjito y verde si fueran juntos hay que hacer parejas en dúos por ejemplo yo me voy con mario yo me voy con bombón yo pido que en simio yo pido que en solo un adios no me mames gentes está seguro no creo que sea buena idea me mames gentes no me mames gentes no me mames gentes no me mames gentes 갈 gloria a la gente chillon lo vas a hacer más difícil mmm ya me huele algo raro este denk no 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 tu vas a llorar en todas las ventanas que estoy limpiando Ya casi termino ¿Y ese qué? Veme, ¿me sientes? ¿Ventanas? ¿A poco yo le pedí limpiar ventanas? Ok, déjeme ahí Voy a revisar A ver Voy a revisar Chicos Acabo de regresar Y de ver las tareas Y me acabo de dar cuenta Algo raro Algo raro está pasando con Copy Algo raro está pasando Algo anda mal No sé qué sea Pero Sigamos Bueno Vamos juntos Memes, gente Bueno Pues vámonos A recrear el meme de la sopa ¿Qué iba a hacer? ¿Recrear el meme de la sopa? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Sí? No puede ser Me están saliendo canas Dime algo que no sepa, viejo ¿Qué tipo? ¿Esto tipo? Dime Aclaración ¿Qué? Si ustedes vieron En el video de Todd Berto A partir de 1 2 Ah, sí, es cierto Ese video Está hecho Por mí, obviamente Les tengo en la esquina Si quieren ir a verlo Eh ¿Pero qué quieres aclarar? La cara de Terrell ¿Por qué se me hagan pausa? ¿Por qué pausa Con las caras? Eso sí No Ya me estoy poniendo nervioso Bueno, parte 2 Déjenme decirles Que no nos estábamos besando ¿Verdad? Yo puse eso Yo puse la musiquita esta De rara y de fondo Era un chocer diferente Miren nuestras lentes ¿Qué son nuestros? ¿Bocas se tocan? No se tocan No, ok Si tiene sentido Sí Adiós Digo, ¿por qué iba contigo? Mario, vámonos Oh, vámonos Bueno ¿Me ayudas? Se me olvidó ¿Para recrear? ¿Nivel de la azota? Llega primero Ah, no Lo volverá a jugar Ah, que ya lo jugué, ¿verdad? A ver, ve tú Quiero ver cómo pierdes Ok, vamos a ver esto Quiero ver cómo pierdes Ah, por favor Soy un experto Jugando este juego ¿En serio? Te lo insisto, Mario Yo Digo que Nargito podría ser el siguiente ¿Pastor? ¿Y qué no se dice que podría ser Ruich? O algo así Bueno ¿Qué pasa, Mario? Algo raro te pasa, ¿eh? No, que lo sabremos No, tarde Sí Muy bien Vamos a revisar Ok Ok, mis muestras No, barato ¡Ah! Voy ¡Reborda! Amigo, hazle mi vida Te voy a hacer muy... Bueno Está bien Pero te falta algo mejor Pero, eh Déjame lo ti Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No ves que hace falta Bomb? ¡No! ¡No! ¡Bomb! ¡Mi mejor amigo! Uy, sí, ya está muy creíble Ah, ¿sí? No es cierto No es mi mejor amigo ¿Quién es mi mejor amigo? Por eso no tengo debilidad Solo me escapé en los ductos Para matar a esos dos Con mis puñ... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Es Donkey Kong! Solo me escapé en los ductos Para matar a esos dos Con mis puñ... Y la carita ¿Qué digo? No sé leer Simeones Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Rocky sabía ¡Ah! Rocky se fue, ¿verdad? ¡Ay! Por eso no me han dado cuenta ¡Ah! ¡De inteligencia! Rocky era el único Que sabía en el idioma de Simio Pero Terminó asesinado ¡Luego, lego! Bien pensado ¡Muy bien! ¡No, ojalá se fue! Ok, ya que Muy bien, ¿quién creen que pudo haber sido? Pues yo estaba todo el tiempo con Terra ¿Qué fue Luigi? ¡Luigi! ¿Estás hablando en serio del mismo Luigi? Luigi, si fuiste tú, confiesalo ¡No fui ya! Tienes razón, él nunca miente ¡Mmm! ¡No creo, eh! ¡Fue verde! ¡Ah, no! ¡Yo creo con verde! No, no le creo, no le creo mucho a Luigi Si está mintiendo mucho con lo de decir que ama Que Daisy lo ama Ya me parece raro, eh No cabe duda que es un estúpido ¡Ajá! ¡Ay! Es que todos estaban juntos ¿Quién podía haber sido? Un segundo, veí de camino Es Daisy Verde al baño ¡Es cierto! ¿Qué? Verde, si viste hasta el baño A ver, ok, una cosa ¿Qué? ¿Y si oyeron el flash? Lo siento, Verde ¿Si oyeron el flash? Eres buen amigo ¡Voy al baño! ¡Voy al baño! ¡Y no estén realmente! ¡Voy al baño! Buen amigo, pero lo siento, a mi hija Bueno, adiós, lo siento Vamos a ver Lo siento, vamos a todos con... ¡No! ¡Tú c***! ¡No! Van a expulsar a Kali Y no va a hacer su pregunta sin respuesta ¡Ay! No quiero hacerlo Tú sentí la lástima Por favor, sí, a los amigos ¡No! Sentí lástima Hazlo tú, copy Sentí lástima por él ¡Cokel! Bueno Primero Que lo haga alguien que no tiene sentimientos Copy, vas tú ¿Por qué asumes que yo no tengo sentimientos? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Aunque yo no lo parecía Yo sí tengo sentimientos El que no tiene sentimientos es Imposter Black Eso sí, les voy a aclarar Agradece tu, Alberto Que al menos te saqué de piche Porque eso sí es algo Tener sentimientos de miedo Así que ten cuidado con lo que dices Otro que no tiene sentimientos Pero menos tiene conciencia El primo de Weji Que tiene más sentimientos sensibles es Raúl Calabardo, pues Es más gamer Más, mucho Y yo, pues Casi casi hippie Eres algo Te arrojalo a Luigi Luigi es malvado De todas maneras ¡Sí! ¡Yo no soy malvado! ¡Me voy a tirar por el risco! ¡Cállate! ¿Qué? ¡No! ¡No! Llamas a la línea de la vida 018 No cabe duda que es un estúpido El muy Wookie Muy bien Bueno, ¿qué? Adiós, vaquero Más bien, adiós, John Por esas babosadas que hacen Sí, primero la anciana y Luis Y ahora Luis Tú, Copi, ¿por qué tú no tienes sentido? ¡Piedad! ¡No! ¡Solo fue el baño! Lo siento, Verde Tus necesidades fueron otras Ahora vamos, Simi ¡No! Tus necesidades se pasaron ¡Solo fue el baño!